Que sin tortas ni refrescos, juntar a todo tu gabinete, que aplaudan, que aplaudan. Pero ya nos decían antes, la verdad delante de los muertes, para evitar la mentira y el aplauso de los débiles. Es porque León está sangrando, León está sangrando, licenciada, y usted no puede ser sorda a lo que está sucediendo a los ciudadanos. ¡Es por la UDL! ¡Es por la UGE! ¡Es por Ayotzinapa! ¡Es por ti! ¡Por el maldita! ¡Por Bárbaro! ¡Bárbaro! 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 ¡ Somos ciudadanos, somos estudiantes Bárbara y este es el discurso del pueblo por tus culpabilidades en los homicidios, en los feminicidios y en los ecocidios. Que viva la población de León, que no queremos a una presidenta y no queremos porque tú y el presidente son basura, ustedes, el Partido Revolucionario Institucional, que se vayan a trabajar con el Partido Revolucionario Institucional y nos protege el artículo.